Acuérdate cómo te conocí, Brian Villegas le responde a Yerimua tras llamarlo feo. Pues sí amigos, aunque ustedes no lo crean, la polémica entre Yerimua y Brian Villegas, mejor conocido como el Paponas, no para y una vez más dieron de qué hablar, pues ahora el joven le respondió luego de que la influencer se ha expresado mal de él en diferentes ocasiones. Sabemos que la TikToker no sale de un escándalo cuando ya está metida en otro, y es que luego de la decepción que se llevó con Harrod Mercury, decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el influencer español Naim Darrechi. Nada perdida mi Yerim, el chavo estaba petón, ¿a poco no chicas? Bueno, pues ahora sí les cuento este chismecito que está buenazo. Hace unos días, mientras se disponía a maquillar a su actual novio, uno de sus seguidores le preguntó a través de una transmisión en vivo si ya había maquillado a algún ex. Dicha pregunta provocó que Yerimua hiciera una fuerte comparación. Sí, maquillar cacas, ay sí me acordé, pero ese hombre está muy turbio. No compadre niñas, no es lo mismo vestir a Don Ramón de mujer que al profesor Jirafales. El profesor Jirafales tiene lo suyo, tiene porte, el Don Ramón debe la renta. Dijo refiriéndose a Villegas. Ni se nota todo el rencor que le tiene a su ex. En fin, dichas declaraciones llegaron a los oídos de Paponas, así que este no se quedó callado y le respondió a la veracruzana, recordándole que cuando él la conoció no era famosa y aún no se había hecho ninguna cirugía estética. Dices que yo estoy feo, pero acuérdate cómo te conocí yo a ti. ¿Ya no te acuerdas cómo te conocí? ¿Cómo nos conocimos los dos? Ambos estábamos feos, ambos no teníamos nada. Al final, si tú dices que tú fuiste la mujer del proceso, entonces ¿yo qué fui? ¿Qué tipo de hombre fui yo? Porque yo te conocí diferente. Tú no eras nada de lo que eres ahorita. Tú no tenías fama, tenías seguidores, pero no eras famosa y es la realidad. Los vatos guapos con los que andas ahorita, ¿tú crees que te iban a voltear a ver si no tuvieras los números que tienes y el dinero que tienes? Seamos realistas, así como tú me dices a mí, pues la realidad es esa. Porque yo te conocí de manera distinta, yo estuve contigo, ¿sabes por qué? Porque te tenía cariño, yo sí sentí amor por ti. Uy, lo que sea de cada quien, el papona se defendió muy bien, ¿no creen? Como era de esperarse las opiniones por parte de los internautas, no se hicieron esperar y apoyaron las palabras de Brian. Se tenía que decir y se dijo. Por primera vez le doy la razón. Hasta que le dicen sus verdades, es la verdad y soporta a Yerimoa. No le encuentro fallas a su lógica. Felicidades por defenderte. Al fin salieron palabras sabias de tu boca. ¿Qué razón tiene? Él estaba cuando ella no era nadie y crecieron juntos. Muy cierto, qué bien que dice las cosas como son, porque nadie merece sentirse más que otros u otras. Y mucho menos basándose en el físico. Son algunos de los comentarios que se pueden leer. No cabe duda de que estos dos siempre se van a decir sus cosas. Ya mejor que dejen las cosas por la paz y cada quien siga con su vida sin meterse en la del otro. Bueno, esa es mi humilde opinión. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como La Mejor FM, porque siempre tenemos los mejores chismecitos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!